Si Pedro Sánchez algo ha demostrado es que puede gobernar perfectamente con los presupuestos de Montoro. Ya lleva dos ejercicios con los mismos, ¿no? Sí, sí, pero sin Iglesias en el gobierno y Podemos cabreado, tú quítale 34 escaños. Claro, pero si Pedro Sánchez es especialista en, 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 en bunkerizarse, en, en agarrarse al poder y hacer lo que haga falta. Y como no tiene palabra, no tiene memoria y tampoco tiene vergüenza, es capaz de decir una cosa y la contraria en el mismo minuto y ni se sonroja. Ese es Pedro Sánchez, es el rey de los trileros. Por tanto, yo coincido con Ana. Lo que más le puede interesar a Pedro Sánchez es, precisamente, que esto, si se pide el suplicatorio, se conceda y una vez que ya se ha concedido el suplicatorio, dilatar al máximo todos los procesos para tener a Pablo Llesas en reo de esta causa y amenazarle con decir, oye, como me pongas dificultades y como te pongas en plan, en fin, ideológico radical a pedir cosas que son inviables y que no podemos hacer, evidentemente la causa en el Supremo va a ir acelerándose. Y llegado un momento en que esto... Que no se lo va a dar el suplicatorio, que lo van a rechazar. Yo creo que sí, yo creo que sí se lo va a dar, pero para eso es el suplicatorio. Pero no es que Pedro Sánchez quiera una cosa y Pablo Iglesias quiera otra, es que al final los dos son lo mismo, las dos caras de la misma moneda. Piensa una cosa, hay una cosa que ni Pedro Sánchez, ni la factoría Iván Redondo, ni nadie es capaz de hacer presentable. Y es que no hay un solo precedente de que el Tribunal Supremo pida un suplicatorio y las Cortes, en este caso el Congreso, no lo concedan. Siempre hay una primera vez. Ya, sí. Pero es que esto no tiene justificación. Ni siquiera para ellos entiendo yo, porque simplemente el suplicatorio es la herramienta necesaria para que se pueda investigar. Pero eso no implica condena. Y si el Congreso no concediera eso porque se volviera a juntar la mayoría a Frankenstein para impedirlo o para no concederlo, eso sí que le pone una situación innecesariamente incómoda a Pedro Sánchez, a Pedro Sánchez le es mucho más cómodo que puesto que además frente a Podemos lo tiene muy fácil argumentar esto mismo.